Saludos, mi nombre es Roberto Arellano y en este video les mostraré cómo funciona el Icayos Post punto de venta en su versión móvil. Esta versión se encuentra disponible en dispositivos iPhone, iPad y Android. Como pueden ver, se dividen seis secciones principales. La primera es el apartado de ventas, las siguientes reportes, inventario, clientes, configuración y pendientes. Vamos a acceder primeramente a la sección de ventas. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos clic sobre el icono de ventas y nos identificamos con nuestro código. Como podemos ver en la barra roja, el código por defecto es cuatro veces cero. Uno, dos, tres, cuatro. Al igual que en nuestra versión en Windows, aparece muy similar el aspecto de las categorías y el agregado de los artículos, así como el botón cobrar. Del lado derecho tenemos las categorías y del lado izquierdo aparecerán los artículos que hemos seleccionado. Por ejemplo, vamos a seleccionar la categoría 1 y nos muestra el artículo demo 1 a un valor de 50 pesos, el artículo demo 2 a un valor de 100 y el artículo demo 3 a un valor de 50. Le presionamos regresar en la parte de arriba. Ahora seleccionamos la categoría número 2 y se nos muestran los artículos demo 4, 5, 6 y 7. Y un último artículo que hemos agregado de nombre café. Que lo que hacemos, vamos a darle regresar. En la parte de abajo tenemos el botón agregar cliente, buscar cliente, eliminar cliente registrado y agregar anotación. En la parte de abajo nos va a aparecer el nombre del cliente que tenemos registrado por defectos público en general y el total que llevamos cobrado. ¿Qué es lo que hacemos para completar una venta? Primero seleccionamos la categoría y seleccionamos el artículo en cuestión. Si queremos que el artículo se agregue dos veces, lo que hacemos es presionar dos veces el mismo artículo 1, 2. Como pueden ver tenemos el artículo demo 2 dos veces. Ahora vamos a cobrar. Vamos a presionar el botón cobrar y podemos marcar el ingreso como recibido en efectivo con tarjeta. En este caso nos van a pagar con 500 pesos. Me equivoqué al momento de autocapturar datos. Aquí mismo borro. Le presiono 500. Le presionamos el botón verde y se abre automáticamente nuestro cajón de dinero. Y en nuestra impresora térmica Bluetooth se genera la impresión del ticket. En la cual aparecen todos nuestros datos fiscales, datos del cliente, los artículos, su total, totales y el estado de la nota. El espacio en blanco que ven entre el estado y gracias por su preferencia, ahí es donde aparecerían las anotaciones que ponemos durante el proceso de venta si nuestro negocio la requiere. ¿Qué hacemos? Cerramos el cajón de dinero y si queremos concretar una nueva venta, presionamos nueva venta y ya estamos listos para cobrar el siguiente ticket. Ahora, ¿qué funciones tiene nuestro sistema de punto de venta? Por ejemplo, vamos a presionar categoría 1, vamos a presionar artículo demo 2, artículo demo 3 y vamos a presionar cobrar. Pero ahora nosotros no vamos a cobrar en su totalidad esa orden, sino que va a ser un producto en el sistema de apartados. ¿Qué es lo que hacemos? Agregamos una cantidad y presionamos el botón amarillo. En la pantalla nos va a preguntar si queremos continuar sin registrar al cliente. Nosotros en este momento le vamos a poner que no y vámonos a ir a la sección de venta. Ahora vamos a agregar un cliente, le vamos a poner su nombre, le vamos a poner Juan Pérez con el número telefónico 646-311-0976. Muy bien, y lo agregamos. Vamos a darle que sí. Y como pueden ver aquí en la parte de abajo ya aparece Juan Pérez. ¿Qué es lo que hacemos? Nuevamente nos vamos al apartado de cobrar y vamos a ponerle los mismos 100 pesos y vamos a ponerlo como cuenta pendiente. Como podemos observar, ya no nos preguntó si queremos agregar un cliente dado que lo habíamos agregado previamente. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con esta información de la venta? Muy bien, que es lo que hacemos ahora en lugar de presionar nueva venta, vamos a darle salir. Para ir a la pantalla principal, vamos a hacer clic sobre pendientes y aquí tenemos nuestra nota pendiente del 11 del 10 del 2021 con Juan Pérez de la nota número 5, una nota de 150 pesos con el número telefónico 646-311-0976. Hacemos clic sobre ella, nos lleva a la nota que nos da la información que ya teníamos anteriormente y le presionamos abonar. Tenemos que identificarnos con nuestro código de trabajador para que la acción se relacione con nosotros y el código por defecto sigue siendo cuatro veces cero. Que lo que hacemos, vamos a agregar el siguiente pago. Por ejemplo, vamos a ponerle efectivo y vamos a agregarle los 50 pesos que hacen falta. Como pueden ver, en esta sección ya no está el botón de apartados porque aquí ya no aplica. Que lo que hacemos, agregamos la cantidad de dinero y la nota ya ha sido cobrada en su totalidad. Si nosotros queremos imprimir un comprobante de la venta, lo único que tenemos que hacer es presionar de este lado. Y ya se imprimió el comprobante de todos los abonos que han hecho por la nota. Ahora nos vamos hacia atrás y ahora la nota ya no puede recibir abonos porque ya está marcada como pagado. Nos vamos a pendientes y esta ha desaparecido. Quiere decir que ya no tenemos ninguna cantidad por cobrar. Esta función es de gran ayuda para negocios como boutiques o saldos o tiendas de regalos en los cuales los clientes no pagan en su totalidad, sino que dejan una parte para tener el artículo, el regalo reservado y luego pasan posteriormente al establecimiento a liquidar el resto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero tener mi sistema de punto de venta en un negocio que no es ni saldos, ni abarrotes, ni tienda de ropa? Que es un restaurante. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos ahora nosotros? Nos vamos al apartado de configuración en donde hacemos algunas modificaciones de nuestro sistema de punto de venta, como modificar la impresión de tickets, el utilizar código de clientes o así como la configuración del setup que en unos momentos más se las mostraremos. En este caso, para hablar sobre los restaurantes, vamos a habilitar el modo restaurante. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos vamos a la pantalla de inicio y vamos nuevamente a la sección de venta. Nos identificamos con nuestro código de usuario y ahora nos aparecen las mesas que tenemos registrado en el sistema. Por el momento, nuestro sistema no es capaz de crear áreas o cambiarle nombre. Por el momento, solamente crea de la mesa 1 hasta la mesa que os decíamos. En este momento tenemos agregada hasta la mesa 6. ¿Qué es lo que hacemos? Presionamos la mesa 1. ¿Ok? Y ahora vamos a seleccionar una categoría, vamos a agregar unos artículos y vamos a presionar por cobrar. Pero a diferencia del otro entorno de trabajo, ahora nos va a preguntar si qué acción queremos hacer. Si queremos cobrar en este momento o queremos posponer. Vamos a poner posponer. Como pueden ver, la mesa ya cambió a un color rojo en la parte de abajo que dice no disponible, a diferencia de las otras que dice disponible. ¿Por qué? Porque esa mesa ya ha sido ocupada y ya se han agregado artículos. ¿Qué es lo que hacemos después? El comensal desea adquirir más artículos a su mesa. Ingresamos a la mesa, nos metemos a la categoría correspondiente, agregamos más artículos, le presionamos cobrar y nuevamente le presionamos posponer. Y así constantemente vamos a poder estar agregando artículos conforme el comensal nos lo pida. Ahora queremos cobrar la mesa. Ingresamos a la mesa en cuestión, presionamos cobrar y ahora sí le damos continuar en cobrar. Y ingresamos ahora la cantidad de dinero que se debe cobrar al comensal. En este caso nos va a pagar con $500 pesos. Ingresamos el dinero, se imprime el ticket, se abre el cajón de dinero y tenemos acá impreso nuestro recibo de consumo que le entregaremos a nuestro cliente. Muy bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle salir y vamos a cambiar de entorno de trabajo para mostrarle cómo funciona el sistema de punto de venta con tarjeta. Muy bien, vamos a apagar el modo restaurante para hacerlo más fácil. Pero el sistema de cobro con tarjeta ligado a iCero también funciona sin ningún problema en el entorno restaurante, nada más que para propósitos de muestra lo vamos a hacer directamente en el entorno de ventas. Muy bien, ahora vamos a ingresar al sistema de punto de venta, vamos a seleccionar la categoría 2, vamos a seleccionar el artículo café, vamos a seleccionar el artículo descafeinado, como podemos ver en la parte de arriba tenemos café descafeinado, 5 pesos. Entonces ahora vamos a cobrar, pero le vamos a indicar al sistema de punto de venta que ahora el pago va a ser con tarjeta. Presionamos tarjeta y como pueden ver se ha habilitado automáticamente nuestro apartado de iCero. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Nosotros a través de la tarjeta nuestro cliente de su lado le vamos a pedir que la ingrese. Normalmente nos estamos pidiendo el pin para poder realizar un pago, lo ingresamos, va a cargar en el sistema, como podemos ver en la pantalla atrás ya nos aparece como aprobado, nos dice que retiremos la tarjeta, retiramos la tarjeta y ahora se ha completado el proceso en nuestro sistema de punto de venta. ¿Y qué hemos logrado con ello? Nosotros hemos logrado integrar completamente la función de cobro con tarjeta de iCero y los datos que normalmente no le podemos ofrecer a nuestros clientes, como el tipo de tarjeta con la que se pagó, la terminación, el proveedor de tarjeta y el número de autorización, a través de una impresora térmica bluetooth de bajo costo podemos hacerlo utilizando lo que es licayos post punto de venta en su versión móvil y de nueva cuenta si queremos seguir cobrando lo único que tenemos que hacer es cerrar el cajón de dinero, darle nueva venta y el sistema de punto de venta va a estar listo para cobrar. Ahora le vamos a mostrar una función que es de bastante ayuda para todo tipo de negocios que se le conoce como la venta pausada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar un artículo, vamos a agregar otro artículo y vamos a presionar el icono que tenemos aquí de este lado. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice confirmar. ¿Estás seguro que desea pasar a la lista de pendientes esta venta? Le presionamos que sí y pareciera que desapareció pero realmente está guardada en el sistema. ¿Para qué es esta función? Esto nos permite a nosotros poder poner la cuenta en espera de un cliente que por alguna razón no nos puede pagar en ese momento, como por ejemplo que olvidó el dinero en casa o que la tarjeta no tenía fondos, pero no queremos tener que volver a agregar todos los artículos al momento de la venta. Esto sucede muy por ejemplo cuando en una venta agregamos un cliente, le ponemos anotaciones, agregamos más valores específicos y no queremos tener que volver a hacer ese trabajo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para recuperar esa venta pendiente? Le presionamos en las tres líneas de la parte de arriba, presionamos ventas pendientes y aquí tenemos esta venta pendiente de público en general. La seleccionamos y los artículos rápidamente están aparecido nuevamente en pantalla con el total. Si hubiéramos tenido algún cliente agregado o aquí estaría apareciendo correctamente. Lo que hacemos de nueva cuenta le presionamos cobrar, ingresamos la cantidad de dinero con la que nos está pagando, cobramos, nuevamente se abre nuestro cajón de dinero y la impresora térmica genera el ticket que le vamos a generar al cliente. También es posible que se genere un duplicado de la nota, lo único que nosotros tenemos que hacer es presionar el botón verde imprimir nota y de esa manera ya generamos un duplicado de la cuenta. En algunas ocasiones esta función es de gran ayuda dado que hay clientes o negocios que requieren un duplicado de la copia ya sea para entregar el recibo de consumo al negocio o tener un control interno de trabajo, por ejemplo en las cafeterías cuando preparan el café u otro tipo de negocios como los talleres de celulares. Nuevamente cerramos nuestro cajón de dinero para continuar y le presionamos salir. Ahora, ¿qué ha pasado con todas las cantidades que nosotros hemos procesado durante el día? Muy bien, nos vamos a reportes, nuevamente nos pide un código pero a diferencia de otras secciones como ventas, el sistema de punto de venta nos va a pedir un código que tenga el nivel de acceso supervisor o administrador. Estas secciones no están permitidas para usuarios tipo ventas. ¿Qué hacemos? Nos identificamos con nuestro código 4 veces 0 que es administrador, podemos seleccionar el día de hoy y aparecerán todas las ventas de lo que hemos realizado. El sistema nos calculará las ventas, las ganancias según los valores que hayamos ingresado a nuestros productos, los impuestos retenidos y si le hemos declarado algún gasto. ¿Qué es lo que queremos hacer ahorita? Vamos a presionar las preferencias. En este apartado podemos nosotros escoger la cantidad de campos que se impriman en nuestro ticket de reporte de ventas. Podemos escoger que se imprima dinero recibido en efectivo, en tarjeta, los gastos, si hicimos algún reembolso, los descuentos aplicados y los impuestos retenidos al igual que las ganancias. Guardamos las preferencias y estos valores se van a imprimir en nuestro ticket al final del día. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Le damos clic en las tres líneas en la esquina superior, le ponemos le ponemos imprimir y aquí tenemos nuestro reporte de lunes 11 de octubre de 2021. Las notas que se han hecho, cuánto dinero ha aportado cada una de las ventas, el total de las ventas, cuánto se recibió en efectivo, cuánto se recibió en tarjeta, si hicimos algún gasto, si reembolsamos alguna nota o si aplicamos algún descuento. El sistema también nos está diciendo en la parte de abajo el total de impuestos retenidos por concepto de IVA, así como las ganancias de las mismas. Muy bien, ¿y ahora qué pasa si yo quiero ver las ventas de otro día o imprimir las ventas de otro día? Muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es que en la pantalla anterior de reportes, lo que tenemos que hacer es seleccionar otro día. En este caso, el día de ayer domingo no se abrió, por lo tanto no hay ninguna venta, pero de esta fácil manera nosotros vamos a poder saber las ventas de cualquier día y imprimirlas en cualquier momento. Y ahora nos vamos a enfocar en un apartado muy importante que es el apartado de inventario. Hacemos clic sobre inventario, nos identificamos nuevamente con un código de acceso a nivel supervisor o administrador, nos identificamos con cuatro veces cero y tenemos nuestras categorías en cuestión. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos imprimir la totalidad de nuestro inventario haciendo clic en el botón de impresora en la parte de inventario. Y aquí se va a imprimir la categoría y la cantidad de artículos que el sistema nos indica que tenemos de cada uno de ellos. En el caso de café, se marca un signo de interrogación dado que se marca un acento que la impresora no puede procesar. Y como el artículo está marcado como no inventariable, marca un signo de interrogación. Si queremos agregar una nueva categoría, lo que tenemos que hacer es hacer clic en más. Le ponemos un nombre a la categoría, vamos a llamarla por ejemplo café y vamos a escoger uno de los colores que tenemos. ¿Y qué mejor color que el color café? Presionamos guardar. ¿Estás seguro que desea agregar esta categoría? Le ponemos que sí y ya hemos agregado la categoría café. Si queremos modificarla o editarla, en los dispositivos iOS como iPhone y iPad se desliza y en los dispositivos Android se deja presionados. Ahora lo que hacemos es hacemos clic sobre la categoría café. Muy bien, tenemos este símbolo de más en la parte de aquí arriba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer clic sobre él y nos va a pedir algunos datos para empezar a agregar el artículo. Por ejemplo, vamos a ponerle un nombre. Vamos a poner café americano chico. Muy bien, como es un producto no inventariable a diferencia de lo que podrían ser como una lata de atún o un paquete de tortillas, no son productos no inventariables dado que se detienen otro proceso de creación. ¿Qué es lo que hacemos? Apagamos la casilla inventarial, lo cual nos va a permitir manejar una cantidad ilimitada de productos, obviamente tomando en cuenta de que nos tenemos que ver nuestra disponibilidad. Ahora, podemos ponerle el costo del producto si nosotros queremos que el sistema calcule ganancias por nosotros. Por ejemplo, podemos estimar que el costo de un café chico se encuentra en 12 pesos y que el precio de venta va a ser de 20. Entonces el sistema nos calculará 8 pesos de ganancia. Ahora, si nosotros queremos indicarle al producto que tenemos un 16% de IVA y este queremos que sea incluido o agregado dependiendo cual sea el caso, es donde aquí mismo lo podemos configurar. También los productos tienen la capacidad de configurarse como unidades, kilos, litros o grupos. Un ejemplo de un artículo de grupos podría ser como un artículo como las alitas. Tenemos medio kilo de alitas, las cuales podrían ser barbecue, habanero, parmesano y otro tipo de combinaciones. Al igual que en el café que pudiera ser americano, descafeinado, capuchino, entre otras combinaciones. Entonces, para propósito de capacitación, solamente vamos a poner el artículo como unidad. Muy bien, y ahora lo vamos a agregar. Nos pregunta, artículo, ¿son correctos los datos del artículo que desea agregar? Presionamos que sí. Y aquí nos aparece el artículo café americano chico, el cual establecimos un costo de 20 pesos. Nos aparece el número 0, dado que nosotros le indicamos que es un artículo no inventariable, por lo tanto se puede ofrecer una ilimitada cantidad de veces, basándonos en el inventario real. Nos vamos a inventario, nos vamos a bienvenidos al Icayos Post para terminar en la página de inicio. Ahora nos vamos a venta, presionamos 4 veces 0 para completar una venta, seleccionamos café, le ponemos café americano chico, presionamos cobrar, ponemos una cantidad promedio con la que nos estarían pagando un café de 20 pesos, ingresamos y así de sencillo estamos haciendo de nueva cuenta una venta con un artículo recién agregado. Gracias. Gracias. Gracias.